Garayos de la Sierra Su compa Betillo Guerrero Esto se llama Una Virgencito, dice Yo así que es lo que navego en la bolsita de los bolsones Taca el verde es un fierrito y el plumón para el avión Sé que mucho se la pasa queriendo ser como yo Imposible hacer billetes sin pararse del señor Sigo siendo el mismo morro pero ahora me va mejor El andar pidiendo chichi la neta no me gustó Una Virgencita en mi piel llevo grabada Llamando a penita Ahora son gruesas las tacas bateando en las grandes ligas Hoy nomás me ven pa' arriba Pa' abajo va la saliva Y el recolorado son po' Betillo Y el recolorado son po' Betillo Soy deporte, soy todo un profesional Hoy las niñas llegan solas, no han dejado de llamar Me volví muy selectivo, quiero pura calidad La verdad es toda la envidia, no me da pendiente ya Yo ando enfocado en lo mío, sigo dando de qué hablar Una Virgencita en mi piel llevo grabada Ya no ando a penita Ahora son gruesas las pacas bateando en las grandes ligas Hoy nomás me ven pa' arriba Pa' abajo va la saliva Música 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 Música